Y cuando vuelvo mis pies al ritmo de tu piel, mujer, veo energía, correr, una cosa loca Y yo me pongo a correr, tus curvas de vida, mujer, no hay nada más que perder y carnaval me toca Y yo me pongo a correr, tus curvas de vida, mujer, no hay nada más que perder Carnaval me toca y allá voy yo, voy yo Y yo me pongo a correr, tus curvas de vida, mujer, no hay nada más que perder y carnaval me toca